hola buenos días que tal a todos me llamo clayton soy brasileño tengo dos empresas en españa dos talleres y tengo también investimientos en brasil tengo una finca en brasil nacienda en brasil es muy complicado licenciamiento ambiental conseguir organizar documentos en brasil brasil es muy difícil porque es todo muy complicado profesionales muy incompetentes y bueno se intenta de todas las formas conseguir el mejor profesional pero a veces nos equivocamos y eso pasó conmigo contraté contraté dos servicios de dos profesionales muy malos no conseguían lo que lo que intenté tenía la documentación desorganizada y bueno a través de un amigo conseguí el contacto de poliana y la verdad que poliana desde el primer momento me orientó lo que debería hacer la documentación que tenía empatada en las manos de los demás de los otros profesionales que me fallaron la pudimos a reunir y bueno conseguimos un profesional mejor analizamos el contrato que queríamos afirmar para antes de poder presentar y todo muy correcto y bueno la verdad que estoy muy contento con todos los servicios de poliana la recomiendo porque la veo como un profesional muy competente muy honesta y la verdad que es muy complicado en brasil conseguir todo eso un profesional no es fácil alguien que puede solucionar todos los temas pendientes y te trata con necesidad es un bastante complicado bueno poliana muchas gracias muchas gracias por todo lo que estás haciendo y bueno creemos que dentro de muy poco estaré con la documentación en mis manos y podría avanzar un poco más porque sin licencia ambiental en brasil no es posible y para conseguirlo solamente a través de un buen profesional poliana muchas gracias dios te bendiga un abrazo